Para su ayo, o moñala buena mamá que miraba, o para su ayo, o moñala buena mamá que miraba, o para su ayo, o moñala buena mamá que miraba, o para su ayo, o moñala buena mamá que miraba, o para su ayo, o moñala buena mamá que miraba, o para su ayo, ¡Gracias! ¡Gracias!